...representantes del destino estadounidense, bueno, en esto que vienen a difundir todos los atractivos que tiene esta hermosa ciudad. Por otro lado, también el viernes estuvimos en la despedida de Niurka, de la representante de Cuba, aquí en Argentina y en Sudamérica, junto a Ramón, a Ramón, su esposo, bueno, que durante 5 años estuvieron representando el destino aquí en nuestro país, bueno, lamentablemente vuelven a Cuba, lamentablemente para nosotros, porque los apreciamos mucho, y bueno, estuvimos en la casa del embajador en esta despedida. Por otro lado, estuvimos el fin de semana en Comic-Con, en Costa Salguero, lamentablemente no nos pudieron acreditar la gente de Comic-Con, pero tenemos otros amigos de prensa, de personal auspiciantes del evento que no nos pudieron, digamos, acreditar. La verdad que un evento que va creciendo mucho cada año, con mucho atractivo, como que cada uno que va por allí se pone libre, se viste como si fuera un niño, o como el personaje que quisiera ser, y están todos ahí adentro, y la verdad que se disfruta mucho cada vez que hay los Comic-Con, hay dos por año, seguramente antes del fin de año va a haber uno más. Bueno, vamos a estar mañana, jueves, en la presentación de Smile Argentina, en la Embajada de Brasil, y también por la tarde vamos a estar en el té solidario que va a realizar NH en el Hotel City, aquí muy cerquita, en el centro de la ciudad. Marce. En la segunda edición de la fiesta del café, se realizará el miércoles 29 y el jueves 30 de mayo, o sea hoy a partir de las 18 horas, en el Club Araos. La dirección es Araos 2424, con el oficio de la Cámara de Café y Bares, y con la asociación de hoteles, restaurantes y confeterías y café, un evento de dos fechas donde se podrán degustar cafés especiales, licores, gastronomía fusionada con café, tragos clásicos y actuales, cervezas elaboradas con café, destilados, vinos saborizados, espresos, filtros y todo para disfrutar de una gran velada. El Secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, y el Gobernador de Jujuy, Geraldo Morales, recorrieron el pueblo de Purmamarca, que integra el programa Pueblos Auténticos, donde inauguraron señalética turística en los principales puntos de interés como el Cabildo y la Plaza Principal. La iniciativa contó con el aporte de la Secretaría de Turismo de la Nación y de la Provincia de Jujuy. Copa Airlines anunció la incorporación de Luciano Arizaga como gerente de ventas de Buenos Aires y Rosarios, mientras Lorena Gasser continuará liderando la gerencia de ventas para ciudades de Córdoba, Mendoza y Salta. Arizaga es técnico en turismo con casi una década dedicada a la industria de la aviación. Seguramente en uno de los próximos programas lo tendremos aquí a Luciano Arizaga, nuevo representante de Copa Airlines, nuevo representante de ventas. En otro orden, y hablando nuevamente de la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías y café, recordamos, como en los programas anteriores, que se está celebrando en esta semana la decimoprimera edición de la Semana de la Pastelería Artesanal. Empezó el 25 de mayo, finaliza el domingo próximo. Los principales referentes de la pastelería artesanal brindan promociones especiales de 2x1 en masas y tortas y productos seleccionados de pastelería artesanal. Esto se realizó ayer, 28 de mayo. Para conocer más informaciones de lo que acontezca esta semana, pueden ingresar en www.ahrcc.org.ar. Yesmar abre 3 rutas en Bariloche e incrementa la conectividad de la Ciudad Patagónica con Buenos Aires-Córdoba-Mendoza, con 18 frecuencias semanales para poder disfrutar de estos destinos. Seguimos con mucho más diario de turismo hasta la hora 18. ¡Gracias! ¡Gracias! La información de los servicios y productos turísticos en el Diario de Turismo. Volvemos, estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220, estamos en ecomedios.com, en vivo, con el programa de audio y también el video. Saludamos un poquito por allá. Saludos a los amigos. Bueno, que después dicen que no los saludamos a los gorriones. Venimos dos semanas cumpliendo con los saludos. Bueno, vamos a hablar de un producto realmente muy, pero muy interesante, sobre todo, obviamente, para el viajero tradicional, pero fundamentalmente que tenemos tanto contacto con los profesionales del trade que se la pasan viajando, están todo el tiempo en distintos destinos, en el Caribe, en Europa o en cualquier lugar del mundo. Vamos a estar hablando de un producto que va a solucionar o que soluciona muchas de esas inquietudes en cuanto a lo laboral, como es tan importante el Wi-Fi. Estamos con Leonardo Staglioca, que es director de Mio Wi-Fi, a quien le agradecemos el contacto. Leonardo, ¿cómo estás? Francisco Simone y Marcelo Galuche, aquí en el Diario de Turismo. Hola, ¿qué tal, Francisco? Marcelo, ¿cómo le va? Muchas gracias por este espacio. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a vos por atendernos. Bueno, un producto que ya tiene un tiempo en el mercado y que realmente es la solución para todo aquel que tiene viajes continuos y que, bueno, tiene que estar dependiendo del Wi-Fi, del lugar donde está, y muchas veces se complica. Sí, sí, sí. Eso es lo que buscamos. Esa fue la idea inicial del producto, tratar de encontrar una solución al viajero considerando que el Wi-Fi ya tradicional que antes nosotros buscábamos en los hoteles o en los bares y demás ya no es suficiente porque hoy necesitamos estar conectados permanentemente en la calle, tanto para estar en redes sociales, mapas, Whatsapp, bueno, ya la conexión, uno si sale sin conexión de internet es como salir sin la billetera casi. Entonces buscamos una solución que pueda brindar ese servicio y lo logramos a través del Wi-Fi. Contanos cómo es el sistema y, por lo que hemos visto, es muy fácil, muy simple de usar. Sí, es muy simple. Mi Wi-Fi es un router portátil, tiene el tamaño pequeño como de un celular que te da internet ilimitado, sin límite de datos, en cualquier país del mundo, a una tarifa plana. Y por cada router podés conectar hasta cinco dispositivos Wi-Fi. Es decir, es como si llevases un Wi-Fi persiguiéndote, caminándote, mientras caminas, un Wi-Fi que te persigue y estás conectado permanentemente a una señal 4G sin límite de datos. Sin tener que estar buscando por ahí donde hay una conectividad para poder trabajar. Claro, claro, bueno, esa es la idea. Acá podés conectar tu celular, tu laptop, tus tablets. Pues es ideal para viajar en pareja, en grupo, estar todos conectados. Y, bueno, lo importante, lo más característico de este producto es que es un producto que tiene una tecnología que es súper novedosa en América. Somos la primera empresa a utilizar la tecnología SIM virtual. Esto permite no utilizar las redes tradicionales de roaming, que son bastante inestables y de baja velocidad. Y esto permite emular chips locales como si tuvieses un chip de cada país donde estás visitando, con lo cual tenés una conexión local de máxima velocidad y de máxima calidad. Entonces, eso es lo que le da la fortaleza a nuestro producto y hace que no tenga fallas. Realmente no tiene fallas. Tiene una batería que te dura 12 horas de uso continuo, con lo cual no te dejan en la calle, en gamba, a gamba, nunca. Estás permanentemente conectado, estés donde estés. Marcelo. Leonardo, la verdad que me parece fantástico el producto. Muchas veces cuando viajamos a algunos destinos y el costo que tiene el estar conectado termina siendo caro, estamos en los aeropuertos buscando quiénes son las personas que te venden este accesorio para conectarlo a tu teléfono y de ahí tener el Wi-Fi. Para poder usarlo por mapas o por lugares a dónde ir a comer y demás que la verdad que a veces en algunos lugares. Y cuando el idioma no es el nuestro, se dificulta un poco. Por lo que veo, el tamaño del aparato que te da la conectividad, ¿es el tamaño de un celular por lo que estamos viendo en la pantalla? Sí, sí, sí. Como les decía, es un tamaño pequeño, es un tamaño de un celular. Tiene una batería que se carga USB, como cualquier celular. Con un puerto USB lo cargas con cualquier cable USB. Nosotros entregamos el cable también para que lo puedas cargar. Lo cargas durante toda la noche y tenés batería durante todo el día. Y después, el uso es totalmente simple. Tiene un solo botón, lo encendés. El mismo dispositivo tiene una pantalla que te da la clave Wi-Fi y te conectás como si fuese la red de tu casa. Buscas la red MiU Wi-Fi y te conectás con la clave que te da el dispositivo. Entonces, es una conexión totalmente segura, encriptada. Y bueno, te permite estar conectado siempre. Para el viajero tradicional y para el viajero de negocio, sobre todo, hoy en día, buscar y estar conectado en las redes de los hoteles, por más de que sean hoteles cinco estrellas, son la mayor amenaza para ejecutivos, donde hay robo de información permanente. Entonces, tener esta conexión privada también da mucha seguridad para el viajero de negocio. ¿A qué distancia tenés que tener el aparato este para poder estar conectado? Una distancia como en tu casa, de 5 o 10 metros, te da un radio de conexión. Y ahí vas a tener señal en forma permanente. Leonardo, ¿tienen dos posibilidades, tanto para alquilar como para vender el equipo? Exacto. Nosotros, los viajeros tradicionales, generalmente se alquila. El alquiler se hace a través de la página web, miowifi.com, y tiene un costo de 350 pesos por día. Eso es una conexión, como les decía, sin límite de datos, es ilimitado y es el mismo precio para una cobertura de más de 150 países. La gente sabe lo mismo conectarte en Japón, en Sudáfrica, en Australia o en Perú. Y después tenemos la otra opción, que es para viajeros más frecuentes, que generalmente son las empresas, empresas corporativas, que lo que hacen es comprar el router, que sale de 8.900 pesos, y luego hay una recarga por día, lo autoadministrás, lo activás por el periodo de días que lo querés activar. Y cada día te sale 310 pesos, te sale un dólar más económico que el alquiler. Nosotros tenemos oficinas acá en Buenos Aires, hacemos entrega en todo el país en 72 horas, en Capital Federal en el mismo día. Incluso tenemos un punto de retiro en nuestra oficina, que está en la zona paternal. También tenemos puntos de retiro en Córdoba y en Mendoza. Y por otro lado, tenemos oficinas en Madrid, en México y en Nueva York. Con lo cual también se pueden hacer envíos de último momento en esas ciudades, o gente que está viniendo para Argentina, se enviamos a esas ciudades, o viceversa. Perfecto. Entonces, miowifi.com es la página para que puedan tener más información y, por supuesto, las redes sociales. Leonardo, un placer que hayas estado aquí con nosotros en el diario de turismo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y, bueno, no duden, en el próximo viaje irse conectados, que es importante. Totalmente. Excelente, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Leonardo Staglioca, director de Mio Wi-Fi, bueno, con este muy buen producto para el viajero frecuente y para el viajero tradicional que quiere estar conectado, hoy un servicio tan importante. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uses.edu.ar Aprovechá ahora los precios Super Low Bus de Chevalier. Viajá a Villa Carlos Paso, Córdoba desde 499 pesos. Más cómodo, seguro y llevando el equipaje que quieras. Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com o nuestra app. ¿Qué estás esperando? Viví Argentina. Viví Chevalier. ¿Quieres saber la receta de la felicidad de Bahía Príncipe? Primero, visita uno de nuestros exclusivos resorts. Relájate. Deja que te mimemos y descubre nuestras magníficas playas. Excelente servicio, impresionantes vistas, sabrosa gastronomía y completísimas instalaciones. Bahía Príncipe, siente la felicidad. En el Diario de Turismo Radio ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos. Estamos aquí en Ecomedios AM1220, estamos en el Diario de Turismo y hace unos días hemos comentado hace un par de programas en la presentación que realizó Expedia aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el planetario de la Ciudad de Buenos Aires, un lugar emblemático. Y vamos a contar un poco junto a Kerry Wilder lo que fue esa presentación la tenemos al aire aquí en el Diario de Turismo. Kerry, ¿cómo va? ¿Kerry? Sí, hola, Rodrigo. Hola, estamos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por participar y gracias por estar en el evento la otra semana. Por favor, un placer. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Bueno, un evento que fue en un lugar, la segunda presentación que realiza Expedia, habíamos estado en la del año pasado también, en un lugar tan emblemático de la Ciudad de Buenos Aires y una presentación fantástica por el contenido, por supuesto, pero también por cómo se dio de la manera que se dio en un lugar como el planetario. Sí, era la idea. La verdad, nos gustó muchísimo la idea de aprovechar de utilizar el planetario de la mano del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en Pro Tour justamente como es un lugar icónico de la ciudad, una de las tantas razones por qué el turismo en Buenos Aires está creciendo y uno de los oradores en el evento justamente fue un representante de la en Pro Tour mostrando una herramienta que ellos tienen que utiliza la inteligencia artificial de medir todo lo que es turismo entonces como 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 bien dijiste el nombre del evento es Travel más tecnología donde mostramos como estas dos industrias combinados potencian esto para los destinos entonces bueno tanto Expedia como empresa de tecnología apuntando a la industria de 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 turismo además bueno tuvimos a Norwegian una empresa de aerolínea que hace muy poco que está en Argentina y está inaugurando nuevas nuevas rutas aéreas y un nuevo estilo de de servicio más la presencia de del gobierno de la ciudad con esta nueva herramienta que es muy útil para para los hoteleros de tener data sobre sobre la industria creemos que esos tres y en ese lugar icónico ofrecien algo de de mucho valor para para los hoteleros de de entender hacia dónde va esta esta industria porque aparte la información que brindaron era muy digamos específica y digamos para para distintos ámbitos de la actividad turística como para tomar muy buenas decisiones y lo que lo que presentaban también en relación al turista norteamericano al turista estadounidense que que visita América del Sur y que Argentina digamos es una de las de las elegidas pero que aparte ha crecido mucho en cuanto al porcentaje con respecto al año pasado exactamente bueno de hecho Argentina es el destino número uno de todos los destinos de habla hispana en Sudamérica entonces eso es una es un muy buen dato que que nos da una muy buena noticia para el turismo en Argentina y para nosotros en Expedia las las noches están con un crecimiento del 20% año tras año así que también eso es un índice también muy positivo y tenemos también señales positivos para lo que viene del 2019 vimos los resultados de los tres destinos más buscados del primer cuatrimestre del año que fueron Buenos Aires Calafate y Iguazú entonces eso con el público de los de los distintos portales de Expedia Group y entonces bueno siempre interesante ver la demanda vimos que un 24% de toda la demanda a través de nuestros nuestras páginas viene de los Estados Unidos seguido por la demanda de Brasil entonces esos son datos que ayudan a los hoteleros a armar sus estrategias y poder armar distintas promociones apuntar campañas para esos mercados y poder pronosticar cómo enfocar este año cari marcelo te saluda si como estás muy bien por suerte te hago una pregunta esta información que nos comentas que obviamente es excelente para los hoteleros y para las agencias para el receptivo y demás es posible acceder para para ellos o cómo pueden acceder esta información que fue brindada durante la presentación si nosotros nosotros entregamos la información a todos los hoteleros que trabajan con Expedia parte de nosotros nuestra filosofía de ser socios de los hoteles es brindar la información que que captamos a través de todos los los sitios que tenemos tenemos 220 sitios en el mundo que son puntos de captura de datos y pretendemos dar esa información a a nuestros asociados y por otro lado la la data de de que brindó el gobierno de la ciudad es un sitio que está abierto que cualquiera puede entrar y y hacer poner distintos filtros y ver cuántos turistas ingresaron en la ciudad por fecha por hora dónde se encuentran en qué en qué horario en qué parte de la ciudad entonces es una herramienta excelente para poder planificar los negocios turísticos no tengo en este momento no me gustaría dar el sitio pero lo podemos buscar y brindarlo en otro en otro momento si si lo vamos te lo vamos a después a recabar para cuando subimos la nota al sitio web tener esa referencia y lo que vos decías recién en referencia con esto a mí me sorprendió donde se planteaba dónde estaban los turistas en determinado lugar de la ciudad y dependiendo la hora dependiendo el barrio el porcentaje y la cantidad de turistas que estaba en cada por ejemplo me acordaba de la zona de la boca que no había tantos turistas pero por ejemplo un sábado un domingo durante el día o durante el mediodía era el momento pico y eso se podía ver digamos de manera online y digamos y en el momento sí creo que creo que son es data que que es súper interesante y útil para la toma de decisiones de muchísimos tipos de negocios ¿no? si uno está pensando en armar un negocio basado en el turismo esa información para saber cómo se cómo es el comportamiento de turista en Buenos Aires desde el barrio el día de semana la hora así que no no solamente para un hotelero o alguien que se dedica a quizás poner un un restaurante apuntando al turista sino alguien de un servicio de algún tipo de 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 logística o lo que sea cualquier decisión hoy tendría que estar basada en data y acá tenemos el el gobierno de la ciudad proviéndonos con data para para la planificación en la toma de decisiones totalmente un gusto como siempre que estés aquí en nuestro programa nos encanta poder estar conversando con vos periódicamente para conocer toda esta información realmente muy pero muy destacada a nivel a nivel turístico y todo lo que todo lo que ofrece Expedia y sus 220 portales en distintos ámbitos del turismo no un placer muchas gracias y seguimos en contacto como no muchísimas gracias Carrie Wilder directora de gestión de mercado para América del Sur bueno de Expedia con toda esta información realmente importante para la toma de decisiones en distintos ámbitos si la verdad que que está asombrando la cantidad de información que hay y lo bueno que tiene es nada esto que es de libre acceso y que cualquier persona que quiera armar un un proyecto puede indagar y puede recibir la información para para poder nada para poder ver si es factible o no su negocio porque por ejemplo dentro de la de las de lo que decía de las 220 portales está Hotels.com Tribago Orbitz Travelocity Wotif Egencia bueno distintos portales cada uno para un segmento distinto bueno pasó por aquí por el diario de turismo Carrie Wilder Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos para poder transportar lo que producimos de manera más rápida y económica seguimos modernizando los trenes de carga ya hay 107 locomotoras nuevas 3.500 vagones y estamos recuperando más de 2.000 kilómetros de vías así los productores pueden transportar más exportar más y esto ayuda a que haya más trabajo para miles de argentinos juntos estamos cambiando en serio sigamos haciendo lo que hay que hacer Presidencia de la Nación cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía lotería de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires provincia entre todos podemos más podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 www.eldiariodeturismo.com.ar estamos aquí en ecomedios AM1220 tenemos promociones tenemos recomendaciones desde aquí del diario de turismo no pierdas más tiempo con Plumar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plumar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plumar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrá productos con sabor diferente para disfrutar con familia con amigos siempre ricos y frescos enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 la fábrica compartí algo rico Grupo GEA Argentina es la red federal de agencias de viaje independiente más importante del país su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico obteniendo así resultados en equipo que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810-122-4656 Aprovechá ahora los precios Super Low Bus de Chevalier Viajá a Villa Carlos Paso Córdoba desde 499 pesos más cómodo seguro y llevando el equipaje que quieras Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com o nuestra app ¿Qué estás esperando? Viví Argentina Viví Chevalier Carreras de Grado Carreras de Postgrado Educación a Distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel Descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Estamos aquí en el aire de AM1220 estamos en Ecomedios cumplimos 5 años siempre nos olvidamos de decirlo pero 5 años que cumplimos con 271 programas y este señor ya vino un par de veces al estudio le hemos hecho notas grabadas porque está viajando de un lado para el otro generando negocio realmente algo fantástico pero aparte de esta operadora mayorista que vamos a estar hablando ahora y ya van a saber de quien se trata la operadora mayorista y nuestro invitado que ya lo estamos viendo por Ecomedios.com que acaba de cumplir 15 años trayecto 1 en estos días Facundo Martino ¿Cómo le va? ¿Qué tal Frank? ¿Cómo andamos? ¿Sobre equipo? ¿Todo bien? Todo bien por suerte ¿Todo bien? Sí, sí todo tranquilo por suerte por suerte hubo un paro general entonces lo pudimos tener acá Con el paro se hace más fácil encima estamos más cerca porque cuando estábamos en otro radio era un poquito más lejos Antes se nos complicaba ahora bueno los paros ayudan a que no haya viajes que no haya nada entonces un poco en los paros hay que juntarse estamos a tres cuadras estamos a tres cuadras estamos cerquitas ¿Cómo van? Bien, muy bien la verdad que apuntando nada un poco de festejo a pesar de que no es un año viste que uno no hay mucho para festejar para el turismo para el turismo para la Argentina en realidad no es un año para festejar pero la realidad que bueno 15 años no son poca cosa más en este rubro tan cambiante así que nada contentos la verdad que es una empresa que siempre desde que nació estuvo en constante crecimiento y nada festejando por eso a pesar de que los últimos años fueron duros para todos estábamos firmes y contentos por eso Una empresa que fue creciendo con el paso del tiempo se ha adaptado a cada una de las actividades del mercado pero aparte ha tenido siempre como digamos hecho fundamental el tema de la responsabilidad de crecer con responsabilidad de generar nuevos productos bueno vos sos uno de los valuartes que trayecto uno vaya teniendo continuamente nuevos productos y lo vamos viendo que a pesar de momentos digamos de crisis como hay ahora hemos visto que hubo un montón de FAMPRE de FAMTOUR me estoy enganchando la presa no te invitaron a vos Franchi no te invitaron no lo dejamos fuera Fran de FAMTOUR ahora vamos a estar contando uno por uno de los últimos tiempos pero siempre van generando nuevas acciones yo creo que la empresa se fue reinventando siempre digamos el turismo te hace reinventar de todo el tiempo pasas de de una venta cara a cara a una venta cara a cara digamos telefónicamente a una venta más online hoy hay una venta distinta a una venta por redes sociales hoy la realidad que la venta va cambiando la empresa cuando nació ese primero de abril 2004 empezó Gaby con una mesa de Coca-Cola que hoy va a ser la oficina que está enmarcada digamos como un recuerdo de donde arrancó la empresa y nada y siempre el crecimiento se hizo con responsabilidad por una cuestión lógica de que atrasa hay clientes y cuando hay cliente uno tiene que saber que hoy que en el turismo uno vende servicios entonces el servicio no tiene horario no tiene día el servicio es 7 por 24 entonces partiendo de esa base es que trayecto uno siempre para en el momento que nació ya había otros mayoristas muy asentados que están hoy en día también que son la principal competencia y que nació y tenía que dar un diferencial desde el día uno así que eso es un poco lo que lo que llevamos desde ese día hasta hoy siempre tratando de dar un diferencial para que la gente los elija porque si no la realidad es que hoy el precio todos tenemos un precio todos vendemos los mismos productos podemos diferenciarnos un poquito de otro podemos sacar un producto distinto pero el año que viene lo saca otro también o sea hoy la competencia en realidad yo creo que está por el servicio y nosotros apuntamos el servicio la atención personalizada la resolución ante algún inconveniente la confianza que puede dar un operador a una agencia de viaje Sí, hoy la verdad que remarcando un poco lo que vos decís creo que la gente de viaje lo que está buscando es eso tener una rápida confirmación poder levantar el teléfono y que del otro lado tener alguien que te responda porque nada son tantos los destinos que hay tantos los destinos que la gente viaja que hay hay momentos que pasan diferentes horarios inconvenientes claro, sí, sí, sí es así diferentes horarios otros países así que nada y la verdad que uno va apostando siempre en eso ahora este año también como novedad en enero abrimos una oficina en Madrid digamos es trayecto uno también pero en Europa que lo que lo que hacemos es una empresa mayorista en España atendiendo agencias de viaje de España entonces también nos cambió un poco el paradigma porque nos tuvimos acostumbrados a otros horarios a otros manejos porque la realidad es que allá abrimos la oficina pero el backup es acá en la Argentina que acá donde está la estructura grande y nada a veces pasa que hay problemas que son las 4 de la mañana y decís pará acá no arrancamos todavía no me tomo ni un café con leche y ya tengo un problema pero nada es parte de los juegos de los horarios y de servicios que tuvimos la posibilidad de estar con vos y con Diego Larrea en el momento de la presentación es real pasó por aquí primero por el diario del turismo es real fue la novedad y lo que estamos viendo de trayecto uno a Europa es obviamente se trabaja mucho con el receptivo para Argentina y para Sudamérica como un dato y la idea original pero hemos visto la cantidad de productos que está generando digamos para todos lugares del mundo no solo para Europa productos que por ejemplo acá muchos no están pero que si se han generado allá de destinos exóticos si este año un poco con lo que estamos jugando es cambiar de destinos empezar a jugarnos por los destinos más exóticos pero con precios accesibles porque eso no es difícil la combinación de un destino exótico de muchas horas de vuelo con un precio accesible es difícil entonces más allá del precio lo que buscamos es sacar las salidas grupales con tiempo con mucho tiempo de venta entonces a la gente a la gente de viaje nosotros les podemos proporcionar un producto que está bueno con mucho tiempo de venta y con precios accesibles y con preventa bueno mirá te hago esta promoción te doy este porcentaje de comisión más grande todo siempre que venda hasta esta fecha entonces les doy la posibilidad de que tengan esas preventas como hacen las cadenas hoteleras como hacen las grandes empresas españolas de circuito que hacen preventa es un poco para incentivar la venta más de ahora y que empiecen de entrar ya algunos pasajeros y después también para que la agencia vaya agarrando confianza con el producto así que nada en ese tren que nos metimos es un poco que empezamos a mover empezamos a mover las salidas globales hoy más o menos que nos contás un poco los destinos exóticos que están armando ¿te acordás alguno de los que están promocionando y los que más ocupación tienen que las agencias es como que que se ven más motivadas a pedir o porque el pasajero se lo va pidiendo sí, sí nosotros como como novedad digamos este año sacamos una salida que no se ve en el mercado mucho que es solo Dubái por ejemplo Dubái y Abu Dhabi como único destino o sea Emiratos Árabes y esa salida la verdad que salió un invento de uno de los gerentes de la empresa que vino del interior de una empresa del interior y que a él le salía bien esa empresa esa salida y nada la replicamos un poquito es con Emirates digamos y es una salida solo Dubái es una salida de 12 días Dubái y Abu Dhabi entonces la verdad que está está bueno porque es cambiar un poquito la concepción de Dubái como un destino combinado con otro lo que hoy se viene en el mercado es un Egipto-Dubái India-Dubái un Tailandia-Dubái un Turquía-Dubái combinando Dubái con algo exactamente y la realidad que Dubái como destino unido a los demás Emiratos digamos en este caso tiene muchísimo para ofrecer tiene muchísimo para ofrecer que es lo que un poco en ese videito que te enviamos que ahora lo vamos a ver en un ratito es un poquito ahí que mostramos todas las cosas que hay para ver digamos es un destino súper completo así que nada nos jugamos un poco armamos una salida siempre acompañada en particular solo de Dubái ahora hablando un poco de las salidas acompañadas es un digamos una marca registrada de trayecto 1 en cuanto a a la calidad y a la cantidad de destinos que ofrecen y bueno y al público al que llega sí de hecho un poco este año con los 15 años un poco el lema fue 15 años acompañando a la salencia de viaje y 15 años acompañando a los pasajeros en tus salidas grupales porque la verdad es que hace muchos años incluso desde el comienzo que este producto se tomó como insignia y se armaron siempre desde el caballito de batalla las salidas que sacábamos siempre hasta este año que empezás a sacar salidas distintas más jugadas y que la verdad que uno toma riesgo porque uno toma lugares en las compañías aéreas pone señas en muchas cosas para poder salir a venderlo y la verdad que siempre trayecto 1 en ese caso nunca nos achicamos y nunca nos tembló el pulso siempre apostamos a sacar más y más salidas tenemos Gerardo el video que comentábamos recién con Facundo en relación a lo que son los paquetes que tienen actualmente en vigencia vamos a estar viéndolos ahora y hablábamos también de la web el tema de las cotizaciones tanto de aéreos como de hotelería hotelería bueno ahí vamos a estar viendo las salidas como decíamos recién ahora seguimos con lo de la web maravillas del oeste esa salida está buena en salida de Estados Unidos la realidad que no es un destino que a veces cuesta venderlo un grupo porque la gente va mucho individual y nada como tuvimos varias consultas decidimos sacarlo orientándonos a lo que es el oeste la costa oeste de Estados Unidos empezando por Los Ángeles y terminando en San Francisco hay lo que decías de Dubái la que remarcaba bien de salida por el hecho de que de todo lo que hay en este destino desde tu mismo Dubái a Abu Dhabi todas las mezquitas que hay todos los paseos en gamello hay mucho mucho para hacer y la verdad que a veces uno no se lo va a conocer al pasajero porque lo toma como un destino de parada de escala y la realidad es que es un destino que tiene un montón un montón para ver está muy bueno para ver porque aparte de la promoción en sí estás viendo imágenes y te va llevando si esto un poco lo creamos para todas las cuando nosotros hacemos muchas capacitaciones y charlas con las agencias de viaje más general en el interior en el interior del país y este video como introducción a las salidas a lo que vamos a hablar la verdad que está muy bueno porque la gente puede ver que es lo que estamos ofreciendo verlo en imágenes viste por ejemplo esto esto es una excursión que se hace para ver toda la parte de atrás de Fórmula 1 y vos decís ¿dónde está eso? y no está muy muy bueno yo por la duda no me subo no está bueno podés pasear en uno de estos la verdad que está bueno está muy bueno esto es 23 de septiembre 12 días bueno con una muy buena posibilidad de conocer en serio cada uno de esos destinos y con una compañía como Emirate que siempre la verdad que es impresionante nos vamos a Sudáfrica bueno esta salida es nueva también para nosotros nunca habíamos hecho una salida a Sudáfrica así que también le estamos dando mucho empuje esta salida la hicimos con Sudáfrica Nargüeis así que 12 días es una salida para combinar tanto las ciudades principales como Johannesburg o Ciudad del Cabo hasta lo que es el Parque Nacional Kruger para poder un poco de safari la verdad que está está muy buena la salida esta la la armamos para octubre que son los meses de septiembre y octubre son los meses donde tenemos más poblados en cuanto a salidas grupales son los meses más de mayor cantidad de salidas en ese caso es primavera también en Sudáfrica de producto que son son los creativos los que inventan los nombres totalmente bueno y hablamos hace un ratito bueno lo resumimos Maravillas del Oeste Abu Dhabi y Dubái y Tierra de Leones de Sudáfrica estamos aquí en el diario de turismo estamos con Facundo Martino hablando de trayecto 1 en esta celebración de 15 años del tour operador mayorista le mandamos un abrazo también a Gabriel perfecto le mandamos y vamos a seguir hablando hasta la hora 18 sobre trayecto 1 señores pasajeros les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios o desean conocer lo más destacado en hotelería aerolíneas y prestadores de servicios les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www el diario de turismo www.turismo.com.ar un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar los operadores mayoristas de viajes están presentes con sus novedades en el diario de turismo estamos aquí en el diario de turismo hablando de trayecto 1 estamos con Facundo Martino vamos a estar hablando también de un de un paquete más que lo comentábamos recién fuera del aire así es no bueno hay unas salidas que no bueno en el video no llegamos a ponerla porque es nuevita nuevita que la idea era contárselas un poco a ustedes para que tengan la novedad digamos es la salida de navidad en Nueva York Nueva York es un destino que es fascinante para todo para recordar las películas para recordar las películas totalmente si quien no se acuerda mi pobre angelito de pleno Nueva York pleno navidad en Nueva York así que nada un poco surgió de una idea loca de ver es una fecha la verdad de super temporada alta y que los precios son altos así que nada ver un poco conjugamos la hotelería la compañía aérea fue una una negociación dura para sacar un precio acorde porque si no viste tampoco es muy difícil armar un producto es la fecha del año navidad y año nuevo son la fecha del año en Nueva York donde más gente va de todo el mundo entonces es muy difícil poder armar el producto acorde a lo que está buscando con el precio que se acomoda en el bolsillo de los pasajeros argentinos así que nada un poco congeniando todo eso lo pudimos lograr sacando algo algo atractivo y la salida sale el 17 de diciembre y es por 10 días o sea vuelve post navidad y nada estamos esa salida creemos que va a ser un éxito estamos viendo quién va a acompañar esa salida obviamente siempre la acompañante está diciendo bueno a ver quién se queda sin la navidad pero nada es difícil eso para nosotros porque acá que es un país que somos bastante familieros o sea está bueno para el que viaja con la familia para pasar navidad allá pero el que va a acompañarte solo el que va a acompañarte sí pero la realidad que también un poco lo que hablábamos con el staff de acompañantes nuestros que la verdad que vienen acompañando a toda la salida y son gente que de mucha confianza nuestra pensá que le confiamos a todos los pasajeros de nuestras agencias que son a la larga son las personas que nos dan de comer todos los días y son personas de mucha confianza y lo hablábamos digo bueno quién va a acompañar esa salida y nada es algo distinto es una navidad distinta a mí me ha tocado pasar por trabajo fiestas días festivos afuera y es distinto es distinto más en Nueva York yo creo que bueno es como un condimento que ayuda a que la que acompaña no la pase tan mal es así es así Marce estas salidas notas que se venden más en el interior o más en Buenos Aires porque normalmente uno está notando eso que como que el interior es el que está traccionando un poco más a lo que son salidas grupales y el pasajero de Buenos Aires como que está más acostumbrado a armarlo más a medida no sé si eso lo están ustedes viviendo de esa forma también totalmente coincido con vos totalmente 100% el pasajero del interior es el que pide salida grupal pide un acompañante no sé si no es por inseguridad sino por que es un pasajero por ahí menos viajado entonces siempre le gusta más ir en grupo los idiomas a veces los complican un poco más estos destinos viste por ahí entonces la realidad que nosotros vemos la fuerza de venta sí que está en el interior de hecho estas salidas que un poco estábamos comentando acá como novedad y como veíamos el video son salidas que nosotros sabíamos ofrecer al mercado pero más allá de esas salidas tenemos nosotros tenemos un grupito de agencias de viaje del interior como también de Buenos Aires hay algunas menos en Buenos Aires que en el interior que se dedican a las mismas agencias a armar salidas grupales ellas mismas entonces nosotros también lo que hicimos es armar un departamento de grupos específicos son gente de la empresa que se dedica solamente a armar los grupos para las agencias de viaje que es distinto ya ahí la agencia de viaje pone su coordinador son todos clientes de esa agencia de viaje ahí nos mezclamos agencias entonces nosotros acá lo que venimos a ofrecer este producto nuestro que armamos nosotros para salir a vender digamos y un coordinador nuestro claro de forma complementaria a la salida que puede llegar a armar una agencia del interior que tiene todos sus clientes que hoy en día tenemos muchos clientes muchos clientes que nos piden sus propias salidas de hecho ahora tenemos un cliente que está con 60 pasajeros en un cruce de Pumatur de Caribe y es la salida que hicimos nosotros se la preparamos pero la vendió él a sus clientes es un cliente de provincia de Buenos Aires del interior la realidad es que eso nos está yendo muy bien con eso las agencias confían en nosotros porque saben que somos especialistas en salidas grupales entonces armar una salida grupal específica para ellos estamos preparados así que eso es un poco también lo que les quería comentar digamos que tenemos la gente que está bien bien preparada para armar esto después bueno vienen teniendo como decíamos los FAM Tour no los FAM Press no te enganches hace unos días estuvieron con en Bahamas con Lucía Mustafá así es exactamente con Atlantis y MCW que estuvieron recorriendo distintos lugares de Bahamas y también estuvieron en Meliá si no me equivoco y estuvieron en Meliá sí es una acción lo que vimos que los FAM Tours son una acción que potencia mucho la relación de trayecto 1 con los clientes en este caso la agencia de viaje la realidad que es una acción que nos sirve mucho a nosotros para que tengan que la agencia de viaje nos pueda conocer bien de otra manera y no solamente en el teléfono en una venta sino como estando en un ámbito jocoso divertido descontracturado en otro destino en este caso Bahamas como decías vos en el caso de España hicimos un FAM Tour también que fui yo con GEA sí, sí que lo hicimos en conjunto con el grupo GEA con Marcelito le mandamos un abrazo grande a Marcelo que lo queremos mucho lo vamos a tener en la próxima semana sí, sí, sí y la realidad que le hicimos en conjunto con el grupo GEA la gente de Abreu y en Europa hicimos Andalucía y bueno como invitamos todos los dueños de agencias de viaje ahí participé yo digamos para acompañarlos y la verdad que fue fantástico una acción impresionante lo que une un FAM Tour a la empresa con las agencias de viaje es inigualable la verdad que no porque ya es otra cosa te conocen conocen la empresa y uno no va no va de viaje a vender sino va a pasarla bien con un grupo de agencias que termina siendo amigos entonces la venta después ya pasa por otro lado ya hay otra confianza otro sí, la relación entre las personas es fundamental y aparte saber que del otro lado hay una persona que te va a atender y que te va a tener una buena predisposición y que ya lo conoces o sea eso la verdad que hace más fácil de todos lados después estuvieron buenos días en Colonia con Iberostar que vi que estuvo Héctor Álvarez con Hard Rock en marzo en Mar del Plata con la gente de Kissimi con Florencia con Flor que estamos armando para Orlando estamos armando algo para Orlando con Flor también seguramente y estuvieron con el tema de destinos y casas vacacionales estuvo la gente de Affinity Travel muy amiga aquí del programa bueno todo un recorrido realmente fantástico Facu muchísimas gracias por haber venido al programa hacemos una invitación de Rodillo Campo para ir el fin de semana a poder disfrutar vamos a ver si podemos cumplir los 5 años en Rodillo Campo estamos armando algo buenísimo muchísimas gracias pero esto es para una invitación personal gracias por haber venido gracias Fran a ustedes gracias por la invitación y por siempre tenernos en cuenta bárbaro gracias a vos se nos fue se fue se fue el programa parece feriado pero no es un día de paro estuvo en producción y coordinación de aire Javier Pensic Gerardo nos puso al aire Francisco Simón es mi nombre Luciana Peruso nuestra productora Sofi Simón la productorita un beso grande para Paula y para Cata y nos estamos viendo el próximo miércoles a la hora 17 por supuesto por aquí por AM1220 de comedios nos siguen en el diario de turismo punto com o punto com puntuar durante toda la semana chau gracias